Buenos días, bienvenidos a otro Inmigrando con Katia. Hoy es un día para recibir buenas noticias, así que espero que después de esto podamos estar convencidos de que hay un Dios, de que no importa cuán negro se vea el panorama, Dios siempre se encarga de poner las cosas en su lugar. Y hoy día es la Corte Suprema que le dice al gobierno que sí va a revisar el caso, los tres juicios que estaban en contra de la cancelación de DACA. Así que es un buen momento para que en este momento usted me ayude a compartir la información, le machuque el botón de compartir, porque voy a explicarle cómo hemos llegado a este punto y cómo esta noticia nos ayuda. Así que hoy, el mensaje de hoy es para los Dreamers. Nosotros tenemos en este momento una orden ejecutiva del presidente Obama que le da un permiso de trabajo a todos aquellos niños que llegaron a los Estados Unidos antes de los 16 años, antes de junio 15 del 2007 y que estaban indocumentados. Y entonces, esta orden ejecutiva no es una ley, es solamente una orden del presidente. Esta orden ejecutiva estuvo vigente hasta que entró el presidente Trump. Cuando el presidente Trump entró, él dijo, bueno, con una orden ejecutiva la hicieron, con otra orden ejecutiva la voy a cancelar. Y entonces, en ese momento, todo el mundo entró en pánico, entró en shock, pero, pero, gracias a Dios, la orden del presidente Trump fue tan rápida, tan abrupta, que se le olvidó a los oficiales del gobierno, se les olvidó hacer el procedimiento que se tenía que hacer para una orden ejecutiva. Entonces, cuando el presidente dio la orden ejecutiva, el presidente Obama la dio, hubo un procedimiento. Cuando el presidente Trump canceló DACA, canceló la orden ejecutiva del presidente Obama, debió haber un procedimiento. Y entonces, ese procedimiento no se dio como tenía que darse. Y fue una de las razones por las que se presentó una demanda en contra de la cancelación de DACA. Ahora, ¿hasta ahí me están entendiendo? Ya sé, ya sé, muchachas, que hoy día no me he peinado, pero no me alcanzó el tiempo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Y esta notición no se los puedo dejar de dar. Ok, cuénteme si me está entendiendo, porque para yo seguir avanzando. Porque ya ve que se me va, se me va la onda y después no me, no me entiende nada. Antonia dice sí, Lupe dice sí, muchas gracias. Gracias por prestarme atención. Ok, entonces, no hubo un error del procedimiento, de acuerdo a nosotros, ¿no? Los que somos pro inmigrantes dijimos, no, señor presidente, usted no puede cancelar DACA sino más. Hay un procedimiento. Entonces, se metió a un juicio. Otro juicio dijo, oiga, usted puede cancelar DACA, pero usted tiene que dar razones legales de por qué quiere cancelar la orden ejecutiva del presidente Trump. Ahora, la forma en que usted ha cancelado, dice una demanda, es arbitraria y caprichosa. Y arbitraria y caprichosa es un término técnico que usamos los abogados para decir, estás abusando de tu poder, estás abusando de tu poder. Entonces, esas son las dos razones por las que hicimos estas demandas en contra de la cancelación de DACA. Y las cortes de abajo nos dieron la razón. Y la corte del noveno circuito también nos dio la razón. Pero no nos dio la razón así de que, ok, la forma nos dio la razón. Nos dijo, sí, creemos que la forma en que el presidente Trump canceló DACA es arbitraria y caprichosa. Y entonces, el gobierno no se ha quedado quieto y apeló a la Corte Suprema. Bueno, y la corte, y primero cuando apeló a la Corte Suprema, el gobierno con mucha desesperación le dijo a la Corte Suprema, necesitamos que decidas ya, necesitamos que decidas de emergencia. Y la Corte Suprema le dijo, no, de emergencia no voy a decidir nada. Entonces, eso fue hace unas semanas. ¿Se acuerdan que se los conté? Bueno, entonces, de emergencia no se decidió nada. Pero hoy día, hoy día, la Corte Suprema ha salido y ha dicho, en mi próximo término, en el próximo tiempo en que voy a revisar casos, este caso de los Dreamers es uno de los casos que vamos a revisar. ¿Cómo está esto? Déjeme explicarle. La Corte Suprema no funciona todo el año. La Corte Suprema empieza a, antes de empezar su tiempo de trabajo, empieza, si escuchan bulla, no se preocupen, están haciendo unos arreglos aquí en mi casa y entonces no podemos fastidiar al señor que está trabajando. Así que tenemos que aguantarnos. Ok, entonces, la Corte Suprema trabaja por tiempos durante el año, ¿no? Y antes de empezar a trabajar y empieza a trabajar en octubre, antes tiene unos meses en que revisa los casos que va a mirar durante ese tiempo. Entonces, que la Corte Suprema le llegan los casos y los va tomando como a las otras cortes. No, la Corte Suprema revisa un número limitado de casos y primero los analiza y primero decide si los va a tomar o no los va a tomar y lo anuncia. O sea, toda la población, toda la población sabe en qué casos va a trabajar la Corte Suprema en el siguiente término. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, entonces, si me están entendiendo, ¿no, muchachos? Si me están entendiendo, machuque el botón de compartir. Ok, entonces, la Corte Suprema hoy día ha salido y ha dicho, ¿sabes qué? Estos tres juicios que hay de DACA, donde ya han habido decisiones, los vamos a juntar en un solo caso, porque son de la misma historia, son de la cancelación de DACA, y los vamos a revisar en nuestro siguiente término. Y nuestro siguiente término empieza en octubre y se acaba probablemente como por ahora, ¿no? Como por julio, de octubre hasta julio. Entonces, esa es la buena noticia de hoy día. ¿Por qué es una buena noticia? Primero, primero, porque le está diciendo a los Dreamers, pueden seguir renovando hasta octubre. Si la primera decisión de la Corte Suprema fuera DACA y fuera en octubre, quiere decir que hasta octubre todos los Dreamers pueden seguir renovando. Así que, ayúdenme a compartir la información, porque hoy día tenemos que decirle a todos los Dreamers, en inglés y en español, que tienen que seguir renovando, que pueden seguir renovando, que si meten sus renovaciones a partir de hoy día, yo lo haría hoy día, yo lo haría hoy día, si meten sus renovaciones hasta octubre, van a poder tener su permiso de trabajo por los próximos dos años, ¿ok? Entonces, les voy a hacer una pregunta, agarre su teléfono y contésteme. ¿Los Dreamers pueden renovar? ¿Los Dreamers pueden renovar su permiso de trabajo? Contésteme. Sí, los Dreamers pueden renovar su permiso de trabajo. Claro que sí. Ahora, ¿hasta qué mes tienen con seguridad para renovar el permiso de trabajo? ¿Hasta qué mes pueden renovar el con seguridad? Después de octubre, ya vamos a estar con la tensión de no saber en qué momento va a dar la Corte Suprema su decisión. Pero, hasta octubre, seguro, seguro, podemos seguir renovando permisos. ¿Ok? ¿Ok, qué pasa después de octubre? Pues después de octubre tenemos que esperar la decisión de la Corte Suprema. Ahora, ¿puede pasar algo antes de octubre? Lo único que podría pasar antes de octubre para que no estuviéramos esperando la decisión de la Corte Suprema es que se pasara una ley, es que se pasara una ley para los Dreamers. Eso no va a pasar, licenciada, usted es la única que, mire, yo creo en los milagros, los veo todos los días. Así que, si me pregunta a mí, yo creo que todo puede pasar. Y yo le pido a Dios que pase una ley que ayude a nuestros Dreamers, que ayude a nuestra gente con TPS. Yo le pido a Dios todos los días por una reforma migratoria. Así que, dígame soñadora, dígame lo que quiera, pero yo, yo creo. Ok, entonces, antes de octubre, lo único que podría hacer que ya no nos preocupemos de la decisión de la Corte Suprema es que pase una ley para los Dreamers. ¿Pueden pasar algunas otras cosas? Sí, los analistas dicen que pueden pasar muchas cosas, pero yo, yo no creo que vaya a pasar. Si no pasa la ley para los Dreamers, en octubre va a empezar el nuevo término de la Corte Suprema y nosotros vamos a empezar en cuenta regresiva a esperar la decisión de la Corte. Ahora, ¿tengo miedo? ¿Estoy asustada? No, no estoy. Ayer, ayer, si usted no vio mi programa de ayer, ayer debería verlo, porque ayer hablé de la decisión de la Corte Suprema acerca de poner la pregunta de la ciudadanía en el censo. Y si usted lee esa decisión, se va a dar cuenta que tiene mucho que ver con el tema de la cancelación de DACA, porque es un tema de procedimiento, es un tema de que nadie puede tomar una decisión arbitraria y caprichosa y en ese caso del censo, la Corte Suprema nos deja ver un poco cómo es que piensa. Y si se mantiene el mismo razonamiento, yo espero en Dios que la decisión sea favorable para nuestros Dreamers. ¿Ok? Bueno, voy a contestarles un poquito de preguntas porque no quiero fastidiar al señor que está trabajando en arreglar mi techo. Así que, y como les digo, hoy día estoy con el pelo mojado y todo, así que discúlpeme si no me quedo a contestar muchas preguntas y encima estoy sin lentes y lejos de mi teléfono. Sharon, thank you for being here. I send you kisses. Send my love to Doyle. Mar, si tuviese Parole in Place en la mano, pero mi hijo cumple 21 años hasta octubre de los 2020, alcanzo el beneficio. Puedo enviar todo dentro de estos 30 días. Envíe todo, envíe todo, envíe todo. Hágalo. Búsquese un abogado de volada, envíe todo. Y después su abogado le dirá qué es lo que hay que hacer. Buenos días, buenos días. Estoy en ajuste y estoy embarazada. ¿Me afecta si pido Medicare? Pues mire, si lo puede evitar, evítelo. Si no lo puede evitar, la salud de su bebito es lo más importante. Pero usted me pregunta si le afecta. Hoy en día, hoy en día no, pero no sabemos en qué momento va a cambiar la regulación de carga pública. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos. Me estoy divorciando y mi esposo me quitó la seguranza y dejó de trabajar para no pasar manutención. Puedo usar la tarjeta médica, pero acabo de arreglar por él. Usted tiene muchas preguntas que no le puedo contestar a través del Facebook. Usted necesita hablar con alguien en persona. Lo único que le puedo decir es que en este momento usted tiene que seguir siendo la mujer valiente que es. Tiene que seguir luchando para salir adelante. No se deje llevar por nada de lo que suceda, lo que su exesposo quiera hacer para fastidiarla. Piense en que mañana es un mejor día, que todo va a estar bien y primero Dios, usted mantendrá su salud hasta que se ponga en un lugar donde pueda ver todo claro y podrá conseguir un trabajo con aseguranza. Si mientras tanto tiene alguna necesidad médica seria, no dude en usar lo que tenga que usar para mantener su buena salud. Ok, así que pero no le puedo contestar a través de la cámara porque son muchas las cosas que le tendría que decir. Un abogado de inmigración puede localizar a un detenido por inmigración igual que usted, igual que usted. Puede llamar a los centros de detención, puede entrar al localizador de ICE.gov, puede llamar a las oficinas de ICE, igual que cualquier otra persona. Buenos días, buenos días. Estoy en ajuste de estatus por matrimonio. Estoy embarazada. Ya le contesté. No me lo pongan dos veces porque después alguien más se pierde la oportunidad. Buenos días. Si una persona entró con visa, se casó y se quedó indocumentado, tiene que salir a su país para arreglar. Si se casó con un ciudadano americano, no, pero si se casó con un residente legal, sí. Bueno, muchachos, me tengo que ir. Por favor, machóquenle al botón de compartir. Tenemos que llegar a nuestros dreamers. Échenle ganas, ayúdeme, ayúdeme a ayudar porque de verdad que los muchachos necesitan saber que tienen que renovar sus permisos. Lamento la bulla, lamento toda la interrupción, pero usted me deja entrar a su casa y yo le dejo entrar a la mía. Muchas gracias. Nos vemos el lunes a las ocho y media. Bye.